Informativo CDC, otro compromiso con la región. Ya les habíamos contado que la corporación, el CIAD y el DAGMA han trabajado en protocolos con medidas para que ocho municipios del Valle adopten acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. En la siguiente nota hablaremos del caso de Cali. El trabajo entre la CBC, CIAD y DAGMA permite planear de manera estratégica y con visión local y regional la mitigación y adaptación al cambio climático. Inicialmente es un ejercicio de planificación territorial que se desarrolló en 10 municipios del Valle y entre ellos se escogió a Cali. Se consideró importante, dada la característica de ciudad capital, de la población de 2.400.000 habitantes aproximadamente que tiene Santiago de Cali y los efectos que la variabilidad climática está generando en esta ciudad. Entonces sería importante empezar el ejercicio de planificación territorial que nos permita a las autoridades ambientales y a otras entidades generar, digamos, mecanismos que fortalezcan la adaptación y la mitigación a la variabilidad climática en la ciudad. La investigación permitió definir claramente cuál es el aporte que tiene Cali a las emisiones de gases de invernadero en este momento. Cali está emitiendo alrededor de 4 millones de toneladas al año de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Básicamente son los automóviles, las bucetas, los camiones, todo lo que es el sistema de transporte. Por ejemplo, estos expertos aseguran que es necesario que Cali se integre a la Estrategia Colombiana de Desarrollo de Bajo Carbono y que cumpla con los compromisos adquiridos en la Cumbre de Cambio Climático COP21 en París. Colombia comprometió a que 2030 iba a reducir el 20% de las emisiones totales. Estamos hablando de que Colombia va a reducir 66 millones de toneladas al año de gases de efecto invernadero. Y todos tenemos que aportar y Cali como ciudad tiene que también hacer su aporte. Fomentar, por ejemplo, el uso de la bicicleta como medio habitual, como medio sostenible. Fortalecer todo el tema estratégico con las empresas, dándole relevancia a la estrategia de sello de carbono neutro organizacional. En general, el protocolo incluye recomendaciones que coinciden con estrategias amigables con el ambiente. Por ejemplo, el tema de manejo de basuras es algo que tenemos que avanzar. Todos lo sabemos, se han hecho campañas, pero realmente estamos avanzando muy poco. En este momento la gente no está, por ejemplo, separando los residuos en la fuente, que es algo básico. En la segunda parte de este informe hablaremos de otro componente de la investigación, la microzonificación climática que permitió definir las islas de calor en Cali, es decir, las zonas de la ciudad donde más se sienten altas temperaturas y qué solución se está aplicando a esta problemática.